Buenos días y bienvenidos al tutorial de la Federación Española del Vino sobre U-Label. Como ya sabéis, U-Label es una plataforma que nos permite crear, editar y modificar etiquetas electrónicas para vinos, productos aromatizados y bebidas espirituosas, con lo que poder dar cumplimiento de una forma cómoda, sencilla y segura a las nuevas condiciones impuestas por la normativa europea en material etiquetado. Lo primero que debemos hacer si queremos crear una etiqueta electrónica mediante este sistema es acceder a la página web www.u-label.com. Una vez situados en este entorno, iremos siguiendo un conjunto ordenado de pasos hasta obtener el código QR final, que colocado en la etiqueta física podrá ser consultado por el consumidor para acceder a la información que hayamos incorporado al mismo. El primer paso consiste en dar de alta el registro de la plataforma a nuestra empresa. Para ello, haremos clic en el botón Register en la esquina superior derecha de nuestra pantalla. Una vez ahí, iremos rellenando los datos del registro, como por ejemplo realizamos a continuación. Indicamos nombre de usuario, en este caso U-Label FEP, introducimos una dirección de correo electrónico, como la siguiente, y finalmente creamos y confirmamos una contraseña. Es importante tener en cuenta que solo usaremos un registro por empresa, por lo que estos campos deben ser conocidos por todas aquellas personas que vayan a hacer uso de U-Label. Es por ello que no recomendamos usar contraseñas o direcciones de uso personal. Aceptamos las condiciones de privacidad y hacemos clic en Registrar. En ese momento recibiremos un correo electrónico en la cuenta que hayamos seleccionado que habremos de confirmar. Una vez superado este paso, el enlace de nuestro correo nos redirigirá a un portal en el que deberemos introducir nuestro nombre de usuario y contraseña. Hacemos clic en Login y accedemos a la siguiente pantalla, en la que introduciremos los datos de los distintos campos desplegados. Ponemos el nombre completo de nuestra compañía, su número CIF e inscribimos también su dirección. Una vez hecho esto, escribimos la ciudad y la dirección postal y finalizamos el apartado añadiendo la región y el país de nuestra empresa. A continuación, haremos lo propio con los datos de contacto. Para ello, rellenamos los campos del número de teléfono, la dirección de correo electrónico, una posible cuenta de correo para recuperar la cuenta en caso de que sea necesario y finalmente un nombre del usuario de contacto. Una vez rellenado todo, pulsamos en Validar. En caso de que vuestra empresa sea socia de la CEP, gracias a lo cual os beneficiaréis de un descuento, marcamos la casilla de CEP Membership y en el desplegable seleccionamos la pestaña de la Federación Española del Vino. En segundo lugar, introducimos el código de descuento de U-Label, para cuyo acceso deberéis mandar previamente un correo electrónico a u-label.c.es. En tercer lugar, seleccionamos el plan de suscripción que mejor se adapte a nuestras necesidades, por ejemplo, el paquete Premium, y concluimos haciendo clic en Validar. Una vez hecho esto, la web nos redireccionará a la plataforma de pago que deberemos completar con nuestros datos bancarios y ya estaremos registrados y listos para hacer uso del resto de la plataforma. Una vez registrados, accedemos a nuestra cuenta pulsando el botón Login en la esquina superior derecha. Introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y pulsamos Login. Lo primero que aparecerá es el perfil de la compañía, con los datos que hayamos dado de alta. Para crear nuestra primera etiqueta, hacemos clic en la barra superior en e-label y posteriormente en New Label. Seleccionamos el tipo de producto, en este caso Vino. En la fuente de datos, pulsamos Insertar manualmente. Finalmente, Mercado de destino Unión Europea. A continuación, seleccionamos el idioma de referencia de la plataforma, en nuestro ejemplo español. Una vez hecho esto, seleccionamos la categoría del producto del listado, por ejemplo Vino, para un vino blanco tranquilo. La siguiente pantalla nos mostrará un conjunto de campos que debemos rellenar acerca del producto. Los marcados con un asterisco de color rojo son de carácter obligatorio, por ejemplo el del nombre del producto. En nuestro caso, inventaremos el nombre Viñedos Feb y pondremos de nombre de la compañía ficticia Bodegas Feb. Acto seguido, subimos una imagen del producto. Es muy importante que la foto permita al consumidor reconocer inequívocamente que la información de la etiqueta electrónica y el vino son idénticos. Es obligatorio seleccionar también el país de origen. En la sección Características del producto, veremos que aunque dentro de la etiqueta física existen ciertas menciones obligatorias y voluntarias, dentro de la plataforma tendrán siempre únicamente carácter voluntario, el nombre y el sello de calidad del producto, el grado alcohólico o el año de cosecha, entre otros. Por ejemplo, en caso de que el vino sea de calidad, podemos identificar el nombre de la denominación de origen o indicación geográfica, como el caso de la DOP Lanzarote, e incluir el sello de protección europeo. Del mismo modo, podemos seleccionar potestativamente el color del vino, en este caso, como decíamos anteriormente, un vino blanco. En el caso, sin embargo, de los ingredientes y la información nutricional, deberemos introducirlo siempre de forma obligatoria en la plataforma. Por ejemplo, haciendo uso del asistente para ingredientes, iremos seleccionando todos aquellos que formen parte de nuestro producto, como pueden ser uva, que aparece marcado por defecto, ácido tartárico y sulfitos. A la hora de ordenar de forma decreciente el peso de nuestros ingredientes, la plataforma nos permite arrastrar y recolocar los distintos aditivos según nuestras necesidades. También se pueden introducir los ingredientes de forma manual, pero deberemos tener en cuenta que de esta manera no se traducirán automáticamente a los otros idiomas seleccionados y deberemos irlos escribiendo en cada idioma en el siguiente paso de la creación de la etiqueta. En cuanto a la información nutricional, se calculará obligatoriamente sobre la base de 100 mililitros y la podemos ofrecer de tres modos distintos. Mediante su inscripción manual, mediante una calculadora que toma como base el grado alcohólico, el azúcar, el ácido orgánico y los polioles, o bien mediante un cálculo de valores medios basados en el azúcar y el grado, tal y como se muestra a continuación. Imaginemos que en el caso de nuestro supuesto tenemos un vino seco de entre 12,1 y 15 grados. Nos dará como resultado unos valores de 330 kilojulios o 79 kilocalorías. Confirmamos y comprobamos cómo los datos aparecen reflejados en la pantalla anterior, tanto en los valores de la energía como en la declaración nutricional completa. Terminamos de rellenar esta última, introduciendo los valores cero para grasas, hidratos de carbono, proteínas y sal. Asimismo, podremos seleccionar un conjunto de pictogramas y mensajes. La plataforma marcará varios de ellos por defecto, aunque dejará como obligatorios únicamente el logo de la mujer embarazada y el de Winey Moderation. Será posible, igualmente, subir a la plataforma los logos y los mensajes de otros pictogramas y programas que no aparezcan recogidos en U-Label. Finalmente, podremos seleccionar un logo de empresa y un enlace hacia nuestra página web, por ejemplo, www.feb.es. Si guardamos el borrador, se nos mostrará una previsualización. Si estamos conformes, validamos la misma. Pulsamos en Crear y a continuación podemos escoger los otros idiomas a los que se traducirá la etiqueta. Por defecto, aparecen recogidas todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero en nuestro caso seleccionaremos Inglés y Francés. En la siguiente pantalla podremos comprobar las traducciones y editar todo aquello que creamos necesario. Validamos cada lengua individualmente y previsualizamos el borrador final. Aquí podemos decidir ocultar alguna de las menciones que hayamos inscrito, haciendo clic en los iconos de ojos que aparecen en pantalla. Confirmamos y podremos seleccionar el tipo, el tamaño y el color de nuestro código QR. Por último, podremos guardar y descargar el código o guardar y mostrar en pantalla. Antes de concluir este tutorial, les invitamos a comprobar con su teléfono móvil el resultado de nuestra etiqueta electrónica, escaneando el código que hemos generado. Esperamos que les haya resultado de ayuda. Un cordial saludo en nombre de la red. ¡Gracias! ¡Gracias!